Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la incautación de más de dos toneladas de cocaína por parte de la Armada de Colombia en aguas del Pacífico Vallecaucano, evitando la distribución de 5,6 millones de dosis en el mundo, además de la captura de alias Boyonegro, temido jefe de sicarios del Clan del Golfo. Esto y mucho más a continuación. Tras una persecución marítima en aguas del Pacífico Vallecaucano, una embarcación sospechosa a la Armada de Colombia incautó 2.269 kilogramos de cocaína que pretendían ser transportados hacia Centroamérica. En esta operación, que contó con el apoyo de una aeronave de Estados Unidos, fueron capturados cuatro sujetos de nacionalidad colombiana. Alias Boyonegro, jefe sicarios de la subestructura Gonzalo Kendurrego del Clan del Golfo y responsable de varios homicidios selectivos en Barranca de Upía, Cumaral y Villavicencio, fue capturado en la capital del Meta por el Ejército y la Policía Nacional. Este sujeto hacía parte del cartel de los más buscados por su peligrosidad y también tenía circular azul de Interpol. Por la comercialización de armas de fuego, material explosivo y venta de estupefacientes a estructuras de crimen organizado desde 2005, la Dirección de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía, ocupó fines de extinción de dominio a 13 bienes que figuraban a nombre de alias Zeus y sus familiares. El avalúo de todos los muebles e inmuebles suma 11.710 millones de pesos. Los operativos fueron realizados en el Magdalena Medio, Yondó, Antioquia, Puerto Boyacá, en Boyacá y en Bogotá. La Fuerza Aérea Colombiana intensifica sus labores para sofocar los incendios forestales en Huila y Tolima en diferentes operaciones. Un helicóptero Bell 206 realiza monitoreos aéreos en las zonas afectadas, mientras que un Hiwi 2 con el sistema Bambi Bucket ha utilizado más de 11.000 galones de agua en cinco días, lanzando un total de 11.887 galones de agua combinados con 47 galones de líquido retardante. Además, en el municipio de Aipe, una aeronave C-295 ha descargado 20 cajas con 5.283 galones de agua utilizando el sistema Guardian Kailin. Antes de irnos, les informamos que a menos de cuatro meses de terminar el 2024, estamos muy cerca de superar la cifra de 739 toneladas en incautaciones de cocaína del año 2023, pues según el más reciente informe de seguimiento a la lucha contra el problema mundial de las drogas, hasta el 12 de septiembre de 2024 se han incautado 629 toneladas de cocaína, con un incremento del 25% frente al mismo periodo del año pasado y del 6% en la destrucción de infraestructuras para la producción de drogas ilícitas. Avanza el cambio en defensa. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre en ocho días aquí en Acciones para la Paz. Hasta pronto.